Julio, un gusto tenerle frente a frente. Gracias. Espero que nos traiga cosas buenas. Sí. Julio, no me gague, confiamos en usted. No es tan fácil. Pero, ¿cómo se compara con los meses que dejamos atrás? No tengo fuerza, no me atrevo. Entonces, ¿quiere decir que el mes de agosto lo va a superar? Ojalá que me supere. Venimos de meses difíciles. He habido muchas especulaciones. ¿Qué tal fue su viaje de siete meses? Me dolía muchísimo las lumbares. Pero, Julio, ¿nos promete que será mejor que los meses anteriores? ¿A qué quieres que te diga? Bueno, tenemos nuestra fe puesta en ti. Qué maravilla, ¿no? Julio, estábamos locos porque llegaras. Yo me alegro mucho. No, hablando en serio, de todo corazón, bienvenido. Gracias. Y deseamos que sea un Julio bacano. Ojalá. Gracias. 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 Gracias.